Hola, muy buenos días. Esta mañana vamos a empezar esta hora con una historia. Es la historia de Natalia, que tiene 49 años, pero que cuando tenía 9, cuando era una niña, fue víctima de los abusos de un sacerdote, según la denuncia que ha presentado ante el defensor del pueblo. Natalia ha pasado casi toda su vida buscando a ese religioso y ahora después de una investigación de la cadena SER y el país, lo ha localizado en una parroquia de Madrid. Gracias a esas pesquisas, tantos años después, la Iglesia ha decidido suspender al cura de forma cautelar. Esta mañana escucharemos con detalle el testimonio de Natalia, que ilustra tantas cosas. De momento su historia nos la va a trazar nuestro corresponsal en Roma, Joan Solés, que ha seguido la historia durante muchos meses. El cura me sentaba en su falda y tocaba mis partes íntimas, sin cortarse, sin pensar en el mal que podía hacer a una niña de 9 años. Es el testimonio brutal de Natalia, una oyente residente en Cataluña que ha confiado a la cadena SER los reiterados abusos sexuales que sufrió a la edad de 9 años en Argentina por parte de un cura español que presume haber sido colaborador del entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Las agresiones tenían lugar los sábados por la tarde después de la catequesis preparatoria de la primera comunión que le administró el propio agresor. Era muy inocente, yo no, de verdad. El sacerdote fue trasladado de parroquia en parroquia, de país en país, de Argentina a España y a Italia. Localizado en la región de Roma, fue identificado por la víctima. Altos cargos del Vaticano se lavaron las manos, aun cuando el propio Papa Francisco había ordenado tolerancia cero ante los abusos sexuales a menores. Que él siga siendo cura hasta el día de hoy, eso ya es el colmo. Finalmente, el sacerdote fue trasladado a Madrid y Natalia sí pudo presentar denuncia en España. Lo ha hecho ante el defensor del pueblo, ante el despacho de abogados cremadas y en menos de 48 horas el arzobispado de Madrid ordenó su suspensión cautelar y su traslado. Porque la justicia llega, siempre, siempre llega, siempre. Así que esta mañana empezamos con la historia de Natalia. Son las 7 y 2 minutos, las 6 y 2 en Canarias.